La presidenta municipal de Mexicali, Normalicia Bustamante Martínez, realizó rueda de prensa para dar a conocer precisamente el plan de actividades de vacaciones de verano en el bosque y zoológico de la ciudad. En rueda de prensa, la presidenta municipal dio a conocer este programa de actividades Mexicali en vacaciones de verano para las familias cachanillas. Muchos eventos, muchas actividades para que los chicos de aquí, las chicas, de acuerdo a sus gustos y preferencias vengan. Hoy, en este recorrido que vamos a hacer con Giovanni, nos va a mostrar qué es y lo que ofrece el bosque de la ciudad para que esté verano. Pero si no viven cerca de este lugar, pues recuerden que allá está Juventud 1000, que está Parque Centenario, y pues también aquí está Yoli. Y a disfrutar del verano de Mexicali. Me han estado preguntando mucho, incluso medios nacionales que me han entrevistado, diciéndome el calor de Mexicali. Y todo el mundo piensa que nos estamos aburriendo. Yo les digo, no, así hemos estado toda la vida, estamos acostumbrados, pero ahora tenemos nuestras albercas y nuestros lugares de recreación. Acompañada de las y los directivos del Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali, Cotuco, Nancy Paola Minor, del Bosque y Zoológico de la Ciudad, Giovanni López, así como del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Alfredo Wong, el Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario Maribel Real, del Centro Recreativo Juventud 2000, Eleodoro Leiva, y el Bienestar Social Municipal de Holanda Lozano, dieron a conocer los pormenores de lo que se da precisamente este programa vacacional que arranca allá y que tiene el cupo lleno en el Bosque y Zoológico de Mexicali. La alcaldesa de Mexicali indicó que el propósito de este programa es brindarle a las familias opciones recreativas, culturales y deportivas que fomenten la sana convivencia, además de invitar a la ciudadanía a refrescarse en las diversas albercas que cuenta el gobierno municipal a un costo accesible. Norma Bustamante destacó que también las paramunicipales están llevando a cabo diversos cursos de verano dirigidos a niñas, niños y jóvenes en donde adquieren habilidades para su desarrollo físico, mental y emocional. A su vez, Nancy Paola Minor informó que durante el mes de julio, Cotuco tiene preparados los tours Mitos y Leyendas, Ruta de la Cerveza, Tingo al Tango y Mexicali histórico, La Chinesca. Asimismo, agregó que se cuenta con siete parques acuáticos para la diversión de las familias. El tema de Mexicali es una nueva campaña artística que estamos realizando en Mexicali. Con esta campaña buscamos acercar a los mexicalenses que tal vez nos cuentan con el tiempo o la economía para poder salir de Mexicali. A que disfruten los grandes atractivos que tenemos en la sociedad. Por su parte, Giovanni López Rodríguez detalló que aparte de las tradicionales atracciones que ofrece el bosque y zoológico de la ciudad, se encuentra abierta el área acuática con una promoción de martes a viernes de dos por uno, el costo de entrada a las albercas. Claro que sí, mira, la mesa creativa, el parque y el departamento educativo, zoológico y mantenimiento, nos reunimos desde el mes de octubre para planear las vacaciones tanto de Semana Santa como de verano. La Semana Santa fue un éxito, la semana mayor recibimos alrededor de 45 mil visitantes, con una recaudación de más de un millón quinientos mil pesos para el bosque y zoológico de la ciudad. Y ahorita es un poquito más complicado las vacaciones de verano, pues obviamente las altas temperaturas que vivimos en la ciudad. Por eso nos sentamos y se realizó después de dos años el curso de verano bosque y zoológico de la ciudad. Uno de los cursos más emblemáticos, históricos de la ciudad, más de 25 años. Y tenemos al equipo educativo en el bosque con también más de 25 años de experiencia. Recibimos ahorita alrededor de 340 niños de 4 años a 12 y estamos desde el 11 de julio hasta el 4 de agosto. Finalmente reiteró que el costo de entrada al bosque y zoológico de la ciudad es de 10 pesos los niños y 20 pesos los adultos y la cuota para entrar a las albercas es de 50 pesos por persona. Para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!